...de ese tremendo compositor. Hablamos de Luis Carlos Seraño. ...porque sin ti yo no seré feliz. Y dice, ¡por culpa de un error! ... Oh, no, no Oh, no, no, no Oh, no, 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 no Oh, no, 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 no Oh, no, 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 no Oh, no, 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 no Hoy yo no sé qué hacer Cheta en la brisa menciona tu nombre En cada amanecer El risa en la noche junta por ti Si no te vuelvo a ver Mi corazón aquí en mi pecho se esconde No volver a latir Porque soy tío No seré feliz Es cierto que fallé La tentación siempre le gana al hombre Por culpa de un querer Hoy mi certeza me llevo a perder El verdadero amor De una mujer de un razón tan noble Por culpa de un error Ahora en la vida me toco perder Si tú estás mujer Yo tan seguro no seré feliz No volver a vivir No volver a nacer En este mundo quien me quiera a mí No vuelvo a florecer Aquella rosa que siempre es por ti Por un falso querer Perdí la vanidad Perdí la vanidad de mi jardín Si tú no estás mujer Yo tan seguro no seré feliz No volver a vivir No volver a nacer En este mundo quien me quiera a mí No vuelvo a florecer Aquella rosa que siempre es por ti Por un falso querer Perdí la vanidad de mi jardín Por culpa de un error Por culpa de un error me toco perder Que el amor tan grande Dume yo querer Víctima del pecado Y del placer Hoy me encuentro solito Y sin mover Una diabla vestida de mujer Me arrastró al infierno Y sin saber qué hacer Yo pensaba que nadie Lo iba a saber Solo errores que no Debemos cometer A la vida Y sin saber qué hacer Lo iba a saber ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!